¿Cómo? Llegaron los que más les saben Vamos a ver quién se quiere más Vamos a ver quién se gusta más Ay, vamos a ver quién se da más besos Ya, yo por eso Camina Vamos a ver quién se quiere más Vamos a ver quién se gusta más Ay, vamos a ver quién se da más besos Ya, yo por eso Yo quiero amarte de verdad Solo voy por la mitad Quiero amarte enterita Cada vez me gustas más Y tu cuerpo al mío le da lo que necesita No voy a parar hasta las nubes De manera que tu cuerpo sube Llenarte de caricias y besos Es un largo proceso No paro hasta las nubes Díselo Vamos a ver quién se quiere más Y me pregunto Vamos a ver quién se gusta más Si tengo muchas glorias No paro hasta las nubes Quién se da más besos Voy para Voy para Ya, yo por eso Tírame esa tumba, oh chamaco Suavecito Y espérame que te lo explico Si tú me da y yo te doy mis besos Eso tiene su proceso Ay, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Quién se da más besos? ¿Quién se da más besos? No, yo por eso No, yo por eso Y es que yo No voy a parar hasta las nubes Hasta el cielo, mi amor De manera que tu cuerpo sube Que sube Ay, vamos a ver ¿Quién se da más besos? ¿Quién se da más besos? No, yo por eso Y me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias No sé si me faltan No sé si me sobran Vamos a ver Los chamacos Dale, mambo De Cuba Vamos allá Projura que no me de ¿Qué cosa? Eso que a mi me da Ah bueno Y supongo Ya tú sabes como yo me pongo Que yo de mí no respondo Projura que no me de ¿Qué? Eso que a mi me da Ah bueno Y supongo Ya tú sabes como yo me pongo Pero soy bueno en el condón Que no me dejes Eso que a mí me da Eso que a mí me da Y supongo que ya tú sabes cómo yo me pongo A la batalla Que no cura que no me dejes Eso que a mí me da Y supongo que ya tú sabes cómo yo me pongo Tú sabes Y yo por tus labios Por tus labios Y yo por tu boca Y yo por tu bema Y yo por eso Ay, por tu madre Y yo por tu labios Y yo por tu bema Y yo por tu bema Y yo por eso Pa' mí solo Camina Toma a ver, toma a ver Ay, vamos a ver Quién será más de eso Ya Y yo por eso Vaya Niña Tú sabes que el tuyo no falla Vamos a ver El tanque De La Habana Vamos a ver Quién será más de eso A la batalla Nada Y yo por eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver DJ Mela Ay, vamos a ver Nada Nada Quién será más de eso Ya Es la timba Me dio por eso De Manolín Te amo De Manolín Gracias por ver el video